Ya no vamos más astroica a bailar rumba, ni al cielo a bailar con el Santi. Ahora somos más guays de ciudad porque estamos más cerca de la capital. Olesa es muy bonita y no tiene nada de industrial. Te tienes que mudar a Olesa de Montserrat. Aquí no hay droga ni nada similar. Mi experiencia en el Ancelo me ha gustado que le cagas. Esto es ensayo. Te he escuchado mil veces las canciones. He hecho un bolo de mierda, pero si he hecho un bolo de mierda, me vamos a que te caja. El camino de la iglesia, el camino de la iglesia, número pez desde la casa meva, aquí en davant, de todos, ¡fils de puta! ¡Holesa de Montserrat manda, ¡fils de puta! ¡Holesa! ¡fils de puta!